Vamos a darle al play, vamos a darle al play que vamos a jugar a Koso Tsushima chicos Vale, pues a ver, continuamos Nos quedamos aquí y ahora, a ver que teníamos gente, teníamos esto, paz por lo divino, vale Como veis nos queda solo una misión principal para acabar el acto Yo creo que ya podemos hacer estas misiones gente, estas cinco misiones, que son, bueno, seis misiones, perdón, que no son pocas Y yo creo que, yo creo que podemos ya hacer la principal gente Vamos, caballo Caballo, ven para acá Vale Vamos, Kage, puede Dios, esto que es Esta es la salida, por favor Bueno, venga Vaya tela chicos, vaya tela O sea, acabo de quedarme con la boca abierta Con lo que acaba de pasar Arranca, arranca el juego bien Arranca el juego bien gente Venga, vamos a ver A ver Por aquí chicos Se ve que está por aquí cerca gente Vámonos Vamos hacia donde el viento nos lleve, ¿no? Ey, ahí hay algo Ahí hay algo gente Está por ahí arriba Vamos, Kage Y a ver qué La verdad es que el rally hoy me ha dejado Me ha dejado sin energía gente Me ha dejado muerto La verdad es que Que ha sido muy loco Ha sido muy loco chicos Muy loco, ¿eh? Vale, un santuario Roca tortuga What? Vale, ya Ya veo por donde vamos Ya veo por donde vamos Que por aquí es donde vamos a ir, ¿no? Vamos Madre mía Espérate, ¿ahora qué vamos a tener que hacer, gente? Como veis que Lara Croft no se aclara Lara Croft no se aclara Como veis Vamos a ver, chicos Primero Ahí, ¿no? Bueno, gente Vamos a ver Si le encuentro yo Averigua tú ahora esto Ah, vale Venga, vamos ¿Esto qué es Lara Croft? ¿Ahora? Ah Ok Vale Perfecto ¿Y ahora qué? Vale Ahora aquí ¡No! Tío Mira, tío En el asilo Vas más rápido Vale Va Cúrate, anda A ver Por aquí Aquí que hay gente Por aquí A ver Vale 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 Guau Pero tío Tío, eso que ha sido Que clase de mierda de santo me has hecho Ah, vale O sea, que el juego quiere que vayas por aquí Madre mía Madre mía Lara Croft ¿Qué daño has hecho? ¿Qué daño has hecho Dawn Raider? ¿Qué daño has hecho Dawn Raider? Por favor Por supuesto Jim Jim va vestido del Betty Y no lo olvidéis ¿Qué pasa? Ah Dios El DualSense Tiene un problema muy grave de batería Chicos El DualSense Como Como le ponga las funciones Gente Como le ponga las funciones De verdad O sea Se desgasta la batería Se desgasta la batería Al Vamos Al instante Chicos Al instante Verdad No puede dejar uno El DualSense Quieto Pero para nada Para nada Chicos Vale Ahora esto para aquí Esto para aquí Ah, vale Ok Vente por aquí Para aquí Para aquí Perfecto Madre mía Esto es Lara Croft Pero en versión Pro Esto ya Ni Piolet Gente Esto ya ni Piolet Va Va Gin a pelo Gin a pelo Gin a pelo Mirad 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 Porque Lara Croft Lleva por lo menos Su Piolet Lleva su cosita Sobre todo De hecho En Rise of the Tomb Raider En Rise of the Tomb Raider De verdad que es una pasada Chicos Es una pasada Si vieseis a Lara Croft Hubo un salto demográfico Uff Vale Hubo un salto gráfico De Tomb Raider O sea De Lara Croft Ahí Dios Que vamos En ese juego Ese juego Para mí Fue Espectacular Gráficamente De verdad El Rise of the Tomb Raider Fue Gráficamente Una maravilla Ese es un juego Que tenéis que probar Algún día Si tenéis que probar Algún día Vosotros a jugarlo Porque la verdad Es que el Rise of the Tomb Raider Es Una Vamos Una obra maestra Me personalmente Me encantó Y sobre todo Al final La parte del final Me encantó No voy a hacer spoiler Pero el final Del Rise of the Tomb Raider Fue de lo mejorcito En videojuegos Fue de los mejores finales Que he visto En la historia Porque normalmente Últimamente Los juegos Los finales Son muy malos Son muy malos Vale Un talimán Perfecto Perfecto gente Perfecto A ver que hay por aquí El templo está hecho Ahora vamos a ir aquí abajo ¿Vale? Vamos a ir aquí abajo Y por aquí Creo que se puede hacer Viajes rápidos ¿Vale? Porque es que Venga Vamos por aquí Mala Sí, sí Muy bien Ey, una granja Pero vamos a ser La ladrona ¿Vale? No, tío Es que hay que Es que hay que Salvar la granja Gente Hay que salvar la granja A ver ¿Qué es lo que te pide? Vale Mata a los guardianes mongoles Rescata a los rehenes Mata Con una Vale, vale Mata a una Mata a un De este Con un asesinato De Soji Vale Vale, ok Vale No No, tío No, no quiero que me pillen No quiero que me pillen Tío No quiero que me pillen Vale O sea Los asesinatos de Soji Entiendo Que tienen que hacerse Desde dentro De una casa Vale Entonces Vamos a ver Si podemos entrar Dentro de una casa No, tío ¿Qué has hecho? Vale Vale Chicos Tiene que haber No, 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 no No me No me No me No me pillen Tío Si No Se tiene armadura aquí hay una casa uff si no vale, 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 no, no la líes tío vale, ahí va, ahí va el asesinato de Soji vale, perfecto, venga, vamos que lo va a matar muere muere vale muere, tío muere, tío vale, vale mía, tío veréis ya vale, vale mía tío que duro está está durísimo vale vale por favor pronto serás libre las noticias vuelan desde la ciudad y sus habitantes de duros chicos que duro tenéis mi gratitud vete cuídate y muy inteligente eso muy inteligente eso hombre vale y hay uno con flecha un arquero creo aquí hay otro perfecto venga ven 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 ahora ven tú ven tú que te voy a dar en la cara hola no no tío donde está este vale espérate vale huele vas a estar bien uff dos liberados gente dos liberados ya ve y ponte a salvo vamos a ver que más ocurre allí hay uno chico allí hay uno para uno no hay doscientos no 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 pues al sí vale muere muere tío, muere muere, perfecto vale vale, muere vale ¿y ya? vale, perfecto liberamos la granja, chicos ¿los mongoles tienen la llave de la armadura de Gosaku? no, podéis quedarosla si vienen, se quedarán con las manos vacías vale vale, ok vale, vale, ni el espadero vale, vale, vale vale, pero ¿dónde queda? ah, vale vale, 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 vale hay que quedan todavía mongoles de esto vale vale ah, vuela vamos muere tío vale vale que bien vale vale perfecto, muere madre mía le dar a los rehenes tócate la nariz va chicos, mañana solo hacemos un rally eh, que es que es que hoy ha sido muy me he quedado exhausto gente me he quedado exhausto en serio es que dos rallies en mucha tela y tened en cuenta que son dos rallies lo que nos esperan ahora para el campeonato del mundo eh no pero pensad que van a ser nada porque algunos de ellos son rápidos y y luego bueno prefiero liberar la verdad que la verdad que prefiero liberar esto pensad que son doce rallies para el campeonato del mundo y tenemos la opción de ganarlo tenéis que verlo como una oportunidad y de hecho algunos rallies o sea algunos tramos algunos rallies podemos ganarlos de calle así que por eso lo digo que va a ser un campeonato duro pero si lo ganamos mejor ala esto que es un santuario que miedo tú vamos a ver por donde ese vale 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 madre mía que locura de santuario gente pero averigua tú como se llega averigua tú como se llega el caballo el caballo el caballo el pobre ya para qué sí 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 tú hablo lo que te dé la gana pero que no aunque no te voy a enfrentar que no no quiero dios no me dé la brasa que no vale se buguea el juego se buguea el juego gente sí sí mucha música mucha tontería pero que no hay un poquito más de cardio no te viene mal no corre por lo menos corre más que más que el de dark ocult que para quien no lo recuerde madre mía ese hombre no corría ese hombre directamente es que no corría gente ese hombre ya era que facto sí ¿qué es? ¿esto qué es gente? ¿esto qué es? no eso está muy escarpado chicos está muy escarpado no voy a poder llegar ahí por vamos por nada creo que hay que ir por el otro lado por aquí tengo la sensación sí efectivamente por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí muy bien y ahora por aquí vale ok perfecto a ver si por lo menos llegamos al santuario porque la verdad es que vaya telita vaya telita gente las provisiones tío hacerlo todo a ver por aquí por aquí muy bien ey ¿qué es eso? provisiones ok por aquí esto y por aquí 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 ¿la jugamos? vamos vale vale por aquí gente por aquí uff bueno vamos a ver esto ya esto ya esto que han fumado gente esto que han fumado bueno gente esto ah chicos esto ya esto ya es bueno esto ya es que clase que clase de lara que clase de lara que clase de lara que esta muere si si muere muere ya muere eso no tenía ningún sentido que clase de lara es esto chicos vale vale ok todo esto para ir a rezar sí señor o sea lo clásico vamos lo clásico va a va a rezar y hace todo esto es que no no tío no madre mía tío que locura de de fuego como se como se le ocurre este tipo de cosas gente todavía todavía no lo asimilo en serio bueno vale ok oye la carga de los robados oye oye están surgiendo 1 2 3 6 vale vale ok creía que había creía que había algo más vale wala ahora baja ahora baja tú va a bajar quien yo sé venga hey no 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 que se puede bajar venga espérate por aquí vamos a vamos a ver que hay más abajo gente parece que más abajo quiere haber algo efectivamente más abajo hay algo pero tampoco es plan de bajar a los bestias como podría bajar sin matarme como podría bajar sin matarme chicos no dice dice el juego que te peine que te peine espalda o si quieres bajar vale no dice el juego que no que no que no tío no que si quieres bajar que te busque la pichuela ay dios jim me tienes contento dios mío jim que fregados te metes vale me suena madriguera de zorro o no ah duelo guala en serio pero vamos a hacer duelo venga vamos a hacer duelo pues nada vamos a batir en duelo con este pavo venga vamos a ver más o menos sabemos cómo van los Ronin estos pero venga tachán y vamos a derrotarlo gente vamos a derrotarlo yo lo quiero derrotar me hace ilusión venga desenfunda tío guala espérate vale ahí vale vale venga güera hola madre mía vale perfecto vale 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 muere tío muere ya esto esto es absurdo retiros yo os dejaré vivir gracias mi señor madre mía tío guala 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 espérate vale perfecto muere tío muere vale 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 guala 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 muere tío muere ya madre mía madre mía vale más o menos más o menos te pillo vale vale muere vale 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 uff uff que cerca gente que cerca vale 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 muere muere tío muere ya toma a la primera gente a la primera a la primera el amo como habéis quedado ahí estamos vale vale gente pedazo de reto pedazo de duelo yo no digo nada vamos a vamos a esto vamos a donde siempre vale que aquí no nos aquí no nos perdemos aquí no nos perdemos chicos y y podemos mejorar el la espada creo que hay un espadero por aquí chicos y podemos podemos antes de irnos antes de hacer la raíz de irnos permitidme fortalecer esa arma es lo que ocurre vale artesana de arco y espadero vale ok ahí está el espadero si vuestros filos precisan atención aquí estoy os gustará el acabado vale esto perfectísimo todo lo que hemos hecho gente mirad la barbaridad de mapa que no hemos recorrido ya que lo tenemos ya lo tenemos ya vamos